Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos los seguidores de Zona Cero Oficial. Nos encontramos a esta hora en la avenida El Platanal del municipio de Soledad, a la altura del barrio La Arboleda, de esta población atlanticense, donde los vecinos han detenido dos vehículos de la empresa Aire y tampoco no están permitiendo la entrada de los operarios a esta zona. Muy buenos días, bienvenido a Zona Cero. ¿Cómo es su nombre? Mi nombre es Aner Enrique Villarreal. Bueno, ¿por qué se está presentando esta situación? Hombre, lo que pasa es que todos a ocho días tenemos el problema de un transformador y ese vamos con aire y siempre un bañito de agüita tibia. No estuvo en la palanquita y ya. Ahora pusieron ahí para que estuvieron y se fueron enseguida. Lo otro que queremos es que la capacidad sea mejor para el beneficio, porque es que hay muchos niños, muchos ancianos, y el señor, ¿cómo está? Nosotros sufrimos el corazón, tuvimos de todo. Y ese es el problema, para conviviendo. Vea, yo tengo un malestar en la cabeza, que es como si estuviera sonólico. No podemos seguir más. Sino que venga una persona de aire, no empleadito, como se dice regularmente, para que nos reíbe la situación, para ver si ya salimos de ese problema. Ese es el problema. Venga, estos cortes, cuando se presentan o esta falta del fluido eléctrico, ¿cuánto tiempo demora? Demora, depende de ocho o diez horas, ¿me entiendes? Doce horas. Pero eso ocurre siempre en las horas de la noche, tipo ocho de la noche, diez de la noche, doce y amanece. Pero es un circuito, no todo el barrio, de un circuito de como de ochenta casas, que es el mismo problema. Lo demás está pasándolo bien. Nosotros que estamos sufriendo. Claro que sí, muchísimas gracias. Bueno, por acá estamos también con otros habitantes del sector. Venga, buenos días. Bienvenido a Zona Cero. ¿Cómo es su nombre? Juan Arellano. Señor Juan, ¿cómo se están viendo afectados por la falta de fluido eléctrico en esta zona del barrio? La salud de los niños no va a clase porque estamos trasnochados. Mire, el señor de la tercera edad también. Hay gente aquí enferma que necesita respiración artificial. No la tienen. Ya esto es una cahuetería de la empresa AERI. Todos los días se nos va la luz. Eso es todos los días. Ya nos aguantamos cierto tiempo, pero ya no da más. Ya esto no da gasto. Todos los días nosotros, el transformador, perdón, esos medios lo componen y a dos horas se nos va la luz otra vez. ¿Hasta cuándo están dispuestos a quedarse acá? Hasta que nos cambien el transformador. ¿Con uno de mayor capacidad? Sí, señor. Ese, según los que saben, ese es de 50. Necesitamos uno por lo menos de 75, que nos colaboren con eso. Eso es lo que estamos pidiendo la empresa, no más. Claro que sí, muchísimas gracias. Bueno, aquí se encuentran los habitantes del barrio La Alborea junto a los también empleados de la empresa AERI que se encuentran acá a las afueras de este recinto, donde no los dejan ingresar ni tampoco dejan movilizar los vehículos de la empresa. De momento, esta es toda la información que nosotros originamos desde acá, que es conectado a Zona Acero Oficial, para que se entere de todo lo que ocurra a nivel local, departamental, nacional e internacional.